que lo que creo que lo que hoy me hizo la visita un hermano mío personalizado brando francis orgullo de la república dominicana orgullo de la romana hace aproximadamente 3 años 3 años o 4 tú me regalaste esa chaqueta autografía de esta borracha borrando la vuelta entiende esa chaqueta fue cuando tú jugaste en la nc doblea ante 80.000 personas eso es tuyo entonces pero uno lo que dominical ya hasta en la casa campeón en la liga de indonesia ya ustedes saben esa gente por ahí por asia y lo de manteló tiene nosotros la romana yo quiero aplausos para brano